PAULO VELESTIA ¡Citulina, calerina, cinturina, calerina Pasillo para adelante, pasillo para atrás, pasillo para adelante, pasillo para atrás Quiero hacer tu alma, tu corazón, para estar vieno dentro de ti Ay amor te juro que quiero estar junto a ti vieno dentro de ti Eres tu herida, estillero, estingón Eres estrella que me alumbra mi curia Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tu mi corazón que se vive ¡Esciga! ¡Esciga! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Ruta yo para ti! Cinturita, cadernita Cinturita, cadernita Cinturita, cadernita Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Y quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar Junto a ti, dentro de dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alumbra con tu vida Yo por siempre en tu regazo quiero estudiar Eres tu mi corazón, que decir Eres mi vida, mi cielo Eres mi amor Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alumbra con tu vida Yo por siempre en tu regazo quiero estudiar Eres tu mi corazón, que decir Buen chicala No le están los enamorados Enamorados, arriba, enamorados Arriba, enamorados Arriba, arriba los enamorados Fuerte, puerte, puerte Cinturita 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 ¡Gracias!